En un pueblo de Cantabria, a pie de las montañas, hace más de medio siglo nacimos yo y mi hermana se levanta más temprano para regar las macetas de mamá. En un día sobre el pueblo una gaviota pasó, la miró hipnotizada y su cara le cambió. Puso firmó un ratón, lo que le hace ratón, el diario mío atado soterró, su maleta cogió y pa' el cuerpo marchió. Si no vuelve comeo, pa' mi solo es casero, y si vuelve avísame que me voy yo. ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Vamos! ¡Eso es! El fular que yo llevo tiene historia, mi hermana se lo compró. El interés por encargo, y como le estaba largo, me regaló la mitad. Y yo con esta mitad, que hace involucra a la cabra, para poder empujarla, ¡que viene lo vamos a pasar! El fular de mi hermana tiene historia, e intentaría ganar un premio mayor. Por su singularidad, le servía de trasmayo, y de rienda pa' el caballo. Cuando iba por la calle, le decían al pasar. ¡Qué bonita va mi hermana! La garguita del cuello, no se nota nada. Ella tiene cuidadito, cuando va a pegar, para no sacar la punta. La sala de la puerta, y le ha ido así. ¡Que parezca al pintao! ¡Déjate aquí! ¡Que parezca al pintao! ¡Déjate aquí! ¡Está! ¡Gracias! ¿Está mi hermano o no? ¿Pues eso mi hermano? ¿La hermana eso? ¡No hay hermana! ¡No hay hermana, no me ha agarrao bien! ¡Qué guapa está mi hermana! ¡Tengo titi, María! ¡Tengo titi! ¡Vámonos! ¡Ven, llamando al carnet! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hermana! Por detrás Recuerdo que también allí en la montaña Era la que jugando al encontré ganaba todo Y en nuestro pueblo no había más que un peluquero Ella le dijo quiero este golpe de pelo Y desde entonces la pusieron de modelo Era el cristal Y es que a mi hermana le ha gustado siempre mandar Hasta la vaca la tenía a cojonar Y en el colegio ya sabía multiplicar Desde primero Le he hecho que a ustedes tenen la que soportar No dibujarla que la vea un buen tropear A ver si llega por lo menos a inaugurar El puente nuevo ¡Eh! ¡Esto es mi hermana! ¡Esto es mi hermana! ¡Esto es mi hermana! Como yo, como yo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nada de esas manos llenas de Dios! ¡A ver ahí! ¡Vamos los míos! Que de tiempo están echando pa' arreglarte el submarino. Que dejaron atracando los ingleses en el peñón. Fíjate que estoy pensando por el camino. Con mi caja de herramientas a ver si lo arreglo yo. Con mi barilla de soldado, mi llave inglesa. Y ese cadastro nuevo que compré del corte inglés. Van a enterarse los ingleses lo que fue. Y es un marino como nuevo. Que para eso y se embargase hasta primero. Déjeme no. Que el submarino ya se lo podrán llevar. Se acabó el rollo de la radioactividad. Porque estos guiris son tan torpes que no dan ni pie con moda. Siempre aguantando lo que te mande el inglés. Aunque te metan en tu casa el primer. Estos ingleses son tan torpes que otra vez. No quiero jugar. No refiero a mi hermana. Dició mi prima Marilón, que hace ya cuatro meses que no se come ni un entrecón, porque ahora en su casa nada más que se come verdurita, zanahoria, liña, espinaca, guisá. Y el Marilón está loco por un bocadillo de chizorra. Le decía Marilón, si quita por favor, que se me está poniendo toda la cara del Paco Borra. Venimos de Cantabria y que nadie lo dude, somos de Santander y no del BBV. Mi amigo Ramón y de este pescado en el corralón, con colaje de cádiz se busca un duro como el meón. Llevaba su carro hasta la boca lleno de pivota. Un guardián le pidió, licencia por favor, que si no la tiene le llevo todas las pivotitas. Y mi amigo Ramón, con arte contestó, si te la llevas todas vos te la pongo más baradita. Venimos de Cantabria, no somos al marcenero, que yo soy montañero, esquina al palillero. Bueno, pues las chirigotas de Cádiz, los teófilos Martínez, han sido los que han puesto el punto final a este primer día de clasificatoria en la modalidad de adultos. Los teófilos Martínez, que llevan letras de Diego Corce Cortés y Juan Manuel Pérez Rodríguez. Y la música de Jaime Fernández de la Puente, que ejerce también la dirección. Nosotros, señores, deseando que hayan pasado un rato muy agradable con nosotros, esperamos verles mañana también aquí, porque saben que a partir de las 3 y media y hasta las 5 y media verán ustedes el segundo día de las clasificatorias de adultos. Mientras tanto, un fuerte abrazo a todos y sean muy felices. ¡Gracias!